La Virgen de Torcoroma, patrona de los Ocañeros, cumple 313 años de su aparición este viernes 16 de agosto. El lugar santo, decretado bien de interés cultural, tiene trascendencia histórica para Ocaña y el departamento. Por ello se celebra con fe y devoción esta efeméride. El 16 de agosto, día de la aparición de la Virgen, tendremos en la Iglesia Catedral de Santa Ana de Ocaña la Eucaristía en Acción de Gracias y en homenaje a la Santísima Virgen María, les invitamos a participar a las 3 de la tarde en el Santuario del Agua de la Virgen. También el día 16 estaremos celebrando la Eucaristía a las 9 de la mañana e invitamos a que participen de la jornada de reconciliación y de confesiones en el Santuario del Agua de la Virgen. Esta fiesta tradicional de orden religioso se toma Ocaña Norte de Santander como destino de fieles devotos a la Virgen de Torcoroma. Invitar a todos los colombianos y a todas las personas, todos los católicos que somos devotos, los católicos marianos, a que vengan al Agua de la Virgen, a que conozcan nuestra vocación de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, para que Ocaña sea un sitio más turístico también, pero sobre todo religioso. Sin embargo, este lugar es concurrido en cualquier fecha del año, pues desde el casco urbano del municipio de Ocaña se puede dirigir hasta el corregimiento caminando a través de sus senderos y observar la naturaleza o en vehículo por la vía principal. En el sitio se puede degustar de un tradicional tamal, arepa, queso y café y llevar cualquier tipo de artículo religioso como recordatorio de su visita a la Virgen de las Gracias de Torcoroma. Gracias. Gracias.